Gracias. 老师,下午好,老师,那个你的房间是你自个挑的,还是学校给你安排? 学校也会安排吧,学校也会安排,如果老师们申请来学校上课的话,他会给你安排,但我这个我今天有点情况,然后我才来的学校, 因为家里面停电了,然后我就赶紧来学校,老师,这个是你自个选的,也不是选吧,就看哪个屋子空着,我觉得老师,你这个这个教育不太好,你知道吧,早上的时候比较晒,下午的时候也比较晒一点,都很热,最近天气又,所以我就不建议你选这一间, 没得选,没得选,就哪个屋送着哪个方便,就来哪个,老师,我能问问题吗,那个Signoway是科金的意思,是吗,Signoway。 我们再稍等一分钟,嘉海,嘉海你在吗,嘉海带应老师,美卡路, 嘉海带应老师,美卡路, 嘉海,目前你的作业是都交了的,就是七中考试之后的这一段啊,从第四课第五课开始,你的作业是都有的,然后我建议你把一到三课的也补交一下吧,还可以录分数,好吗? 要不然可能分数如果不够的话,也不太好,对吧?所以,所以找时间看一下一到三课的作业,还有哪个可以交的,交一下。 我们现在感觉 factor, mulheres有的,是一个不正的位置, No, 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 no. ah pong jay long gay conan ha pong vintan conan gay nipo conan ha gan gay por ti soo ya hi gay cortisamaha ya he can't I make a lo Gracias. 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 Ay, todos los días, yo voy a estudiar una vez. ¿Qué es lo que se puede hacer? Pero no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. ¿Qué es lo que está pasando? Yo no vi en los médicos que no se han visto. ¿Cuánto tiempo se han visto en la casa? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo se han visto en la casa? ¿Cuánto tiempo se han visto en la casa? Sí, no me ha visto en la casa. No hay problema. El mic应该 es... El mic应该 es un problema. El mic puede abrir, pero no está suena. No estoy seguro. Porque el mic fue el mic, no lo dijo. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Oyde la película! Tome la película. Si, vamos a ver ¿Por qué? ¿Por qué ahí acá tan tan corte ha la cara ya hay long day corte ho la cara Gracias. 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 o × Dọng ю la I no punto ¿Qué es lo que yo he visto en la televisión? ¿Puedo ver el video? ¿Qué es lo que se puede ver? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es el video? ¿Tienes que velo en la televisión? ¿Por qué le ha visto en la televisión? ¿Por qué le ha visto? ¿Por qué le ha visto? ¿Por qué le ha visto? ¿Qué es lo que se puede hacer? y y un don lo ha hecho para mi dinero ok tenemos mucho más ha 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 3 3 3 4 4 4 5 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 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 9 10 10 9 10 11 12 12 12 12 12 gua c u y 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 ¿Puedo responder 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1? Gracias. 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 Vamos a hacer 2 secas, droit y oriented cada 1 seco. Ok. Valejamos. La sec shortly. ¿Has escuchado este disco? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Cuántas son las cosas que no tienen que comer? Yo no tengo que comer中藥, no tengo que comer. No tengo que comer中藥, ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que se puede hacer? Muevo que ganó, se me ha mento, ganó, Sama,治好你的病, 你的病, loco, ganó, Sama, Laksa, Loco, Quen, Dai, 你可以, Si, Si, Quen, Long, Do, Dai, Long, Dai, 可以, 治好, 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 Go, Laksa, Hai, 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 a otro están así sí el lo misma y enterar ala cantito la mamá la actitud al diagonal que te man y en ese ah ha que ha edit Nú duro en la ату a la que por cómo va por cómo va y en donde hay un lado cómo va y en más de cómo y en un paya para no ha o yo como como por qué callas a una no me a pan my corte pero ganado y un corte ¿Qué tal? lo que me lo que lo que ok la don't voy a colón tak mamá jimna ha de lo que es que no lo que es que no ok ben wa no no me lo que a la p a p la p la 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 No hay que verlo, no hay que verlo. para el maja hay looks a ha a 50 o un paico dice la carlou avant este not ok a food by leo chameca 50 ck son tana gun by leona ha he ni hey nato en chien long summer my don't plan a car my don't pay action then corner a b a b call son a b a b a b a b a chen patty young girl my don't seem to me my don't plan a car hey ya que tú vas a la gente con compa yo hay que me para frente y cc call long termos no ha me don't can do ya no ha lembrado con en leca pasa que ya no me don't pey y me don't play ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que está haciendo? Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.